Hola, ¿qué tal? Soy Floren Alfaro Simarro, soy trabajador social de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Villamalea, en la provincia de Albacete. En estos días estoy turnándome, unos días teletrabajo y otros días estoy de forma presencial aquí en el despacho de los Servicios Sociales en la localidad donde trabajo. Yo creo que los Servicios Sociales de Atención Primaria, los Servicios Sociales en general y el trabajo social en concreto, pues ha de estar más presente estos días como profesión esencial. Estamos en una crisis sociosanitaria que después, cuando pase lo sanitario, se transformará en una gran crisis social. Creo que en estos momentos y después nuestra presencia es fundamental. Existen emergencias ahora mismo para proveer alimentación de primera necesidad y estamos trabajando estrechamente con entidades como Cáritas, como Cruz Roja, pero también intentando que las ayudas públicas lleguen lo más rápidamente posible. Las personas están llamando angustiadas porque no saben qué pasa con su prestación de desempleo, con sus alquileres, con su hipoteca. Y yo creo que es el momento de calmar, de orientar, de intentar resolver. Estamos animando y apoyando todo ese movimiento solidario que se ha despertado en la ciudadanía, que quiere ayudar y se organiza. Estamos haciendo de puente entre la ciudadanía y las administraciones de una manera novedosa, pues para evitar también que la brecha digital deje fuera a los más vulnerables a la hora de acceder a algún apoyo. Estamos acompañando por medio de llamadas, videollamadas. Hay elementos como el Skype, el Zoom, el Duo, el Facebook, el Twitter, que forman de repente ya parte esencial de nuestras herramientas de intervención. La ciudadanía tiene que saber que el trabajo social no está escondido y no está de cuarentena. Estamos aquí trabajando de forma diferente, pero estamos aquí, protegidos pero activos.